¡Good morning! Buenos días, ya tengo que correr al aeropuerto, no saben, dormí nada y me voy a levantar a las 6 y media para empacar, hacer todo con calma, jajaja me desperté 7.46, entonces estoy así, ya me tengo que ir porque mi muero sale 9.50 entonces de verdad ya me tengo que ir, así que me van a acompañar, estoy súper emocionada me van a acompañar a un evento de Tiffany, como pueden ver en mis uñas les voy a hacer un vlog de todo el día, ahorita que ya esté más tranquila, les vuelvo a platicar ¡Vamos! Ya estoy en el aeropuerto, engan, acabo de tirar todo mi café, ¡qué coso! ¡Qué coso! ¡Priamos de verdad! ¡Estoy hasta bien! Ya por fin llegué a mi hotel, oigan, les voy a hacer room tour, no saben este hotel ¿qué onda? Uno está ubicado aquí en la Roma, entonces la ubicación está increíble, si conocen la panadería Rosetta, que es muy famoso, está literalmente enfrente, entonces ahorita voy por mi pan y les voy a hacer room tour, está guau, se pasaron, aparte me dejaron mil detallitos. Bueno, aquí entrando me dejaron esta bienvenida, un bowl de frutas, ya saben que yo amo las frutas y estas fotos con Emilio tienen demasiados detalles como el café, lo que hay, es de dos pisos el cuarto, aquí estoy yo, aquí está mi cama y bueno, este evento que vengo, vengo con Tiffany y Tiffany me dejó este regalo, no lo puedo creer, nunca pensé estar recibiendo un regalo de Tiffany, literal, pellizqueme para hacer este momento real, ahorita vamos a hacer el unboxing, vamos con el cuarto. Es el baño, oh, se prende solo, es el baño, súper bonito, tiene mil detallitos y acá está la regadera, que también me encantó. Vamos a subir, ay no, vean, qué emoción, aparte cómo me van a arreglar aquí, vean, tengo una tina, que obviamente así me voy a meter, no, 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 la vista, esto está irreal, porque aquí me van a arreglar, entonces el espacio está increíble, ay, estoy demasiado contenta, oigan, vean, aquí es mi tina, que te la pueden llenar, luego aquí me van a arreglar, está el clima prendido y tengo esta vista, súper bonita, tengo aquí mi minibar, para hacer precopeo, mientras me arreglan, no oigan, wow, está increíble, mi cuarto, me explican la belleza, de verdad, wow, es que de verdad esta luz que pega es impresionante, hace toda la diferencia, estoy súper contenta, ahora sí, vamos a la boxing. Oigan, no saben lo que siento al ver esto, hasta me dan ganas de llorar, me van a decir loca, pero, ay, ya se enfocó, pero nunca pensé estar aquí con Tiffany, una marca increíble, una marca que yo amo, que siempre soñé con trabajar con ella y aquí estoy, estoy temblando de la emoción, mis ojos van a llorar, qué felicidad, gracias vida, gracias a ustedes que me apoyan y bueno, disfrutarlo. Hoy me van a prestar unas piezas y no sé si vienen aquí o este regalo es para mí, creo que este es para mí, espero ser para mí, vamos a ver qué dicen. Querida Eugenia, nos complace recibirte esta noche para descubrir el legado icónico de la casa de Diamonds and Wonders, esperemos disfrutes esta gran experiencia. Tiffany, let's go México, wow, esto obviamente no lo voy a tirar nunca en mi vida, vamos a ver qué es este regalo, unos lentes, no manchen, es tan wow, no manchen, me explican, me explican, me explican estos lentes, no, wow, esta colección creo que es la hardware, vean los detalles, no logran ver, this is too much, this is too much. De verdad espero aprecien que aquí en YouTube de verdad hay cero glamour, o sea, nunca me grabaría así normalmente, pero we're gonna be more real. Y aquí les trae bien, vamos a checar lo más importante de un hotel, a ver si hay una bata. Sí, ay, yo me voy a meter a bañar, aunque mañana mañana no puedo llegar a un hotel y acostarme en la cama después de un avión. Y me voy a poner mi bata, me voy a arreglar, voy a ir a comer, no me voy a desarreglar porque me vuelvan a arreglar. Qué bonito es la vida, ¿verdad? Ya salí de bañarme, siento una paz, estoy muy contenta como pueden ver. Este, me voy a arreglar, voy a hacer un Get Ready With Me, aquí tengo mi celular, mi tripié y aquí todas mis bolsitas. Se las pedí por Amazon, se las dejé en un link, estos cargadores, que lo debí haber puesto en estos, pero las amé, están súper cute. Así que bueno, voy a hacerles un videito. Ya me maquillé, oigan, se me está escarapelando la cara, a ver si pueden ver. Entonces, tuve que hacerme un make-up muy natural, me preocupa la noche. Espero me lo puedan hidratar. Pero este es mi make-up de hoy, ahora me voy a hacer el pelo. Y ya me sequé el pelo, ya estoy maquillada, más arreglada. Me voy a cambiar y me voy a comer aquí por la rama. Y me voy a vender. Guau, el ojo. Ya quedó en make-up y hair. Qué emoción. Segundo, maquillaje que más es de muchos. De muchos, muchos. Ya está Amelia, volteen. Ya hicimos fotos. Listas. Para los que no conocen a Amelia, Amelia es la que siempre me viste y me salva de todas. Ok, vean, va a ser mi mejor esfuerzo para enseñarles este look. Me prestaron esta joyería de Tiffany, que es de la hardware. Vean, miran los aretes tan hermosos. Este que tiene como una bolita y un lock. Este. Luego tengo mi vestido que brilla. Y tiene estas flores, esta apertura y mis tacones que me compré en Las Vegas. Todo este look me ayudó a armarlo. The one and only. Melia, vean ella también. Qué guapa. De acá está Claudia, que también va a ir. Saluda. ¡Woo! Ya está bonita. Oigan, ya me desmaquillé. Como cambia una, ¿verdad? Como pueden ver mis ojos están cansadísimos. Ayer dormí tres horas. Hoy voy a dormir tres horas. No alcanzo a cenar. Entonces me estoy comiendo un pan. Me jale mucho los ojos. Ya puedo platicar. Estuvo increíble el evento, no saben. Espectacularmente diseñado. Espectacularmente ejecutado. No saben la cantidad de gente que había ahí. O sea, cantó Diego Boneta, estaba la esposa de Messi. Luis Gerardo, el de Club de Cuervos estaba ahí y le pidió una foto. Y creo que sepan que me cuesta demasiado pedirle foto a gente. Porque he tenido malas experiencias. Para que sepan, yo siempre les voy a decir que sea una foto. Y nada, eso fue todo. Estoy muy cansada, de verdad. Me urge descansar. Las últimas semanas han sido muy pesadas. Seguirán siendo. Pero bueno, definitivamente todo tiene sus frutos. Oigo sé, me sentía más importante, especial, querida de estar en ese evento. Este, más que nada porque es una marca que amo. Este quien está ahí no me importa. El hecho de que esta marca me haya escogido para venir. Se haya tomado el tiempo y el esfuerzo para volarme para acá. Mandarme sus piezas. Es un orgullo. Porque no todo el mundo tenía sus piezas. Entonces, gracias a la vida por estar aquí. Gracias a ustedes por apoyarme. Y se los juro que cada logro que yo tenga es logro de ustedes también. Ya no les quería hablar tanto porque de verdad me veo muy mal. Pero bueno, es una realidad. De todo el cansancio y lo que cuesta estar aquí también. En la 1.18 pasan por mis cinco y media. Así que les voy a subir mis stories. Y a dormir. Y esa es mi cena. Yo no puedo estar muy cansada. Bye.